Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Paola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién vio la película? La de McDonald's. Efectivamente. Ah, yo la vi. Súper buena. Cuéntanos, Azucena, porfa. Eh, me gustó muchísimo y me sorprendió bastante porque, bueno, honestamente no me sabía la historia de McDonald's y me dejó bastante como en shock porque sí me dio bastante lástima que como los hermanos McDonald's iniciaron toda esta empresa monstruosa, verdad, que hoy conocemos y la perdieron. Por simplemente no estar quizás muy capacitados en cuestión de servicio al cliente, en cuestión de hacer negocios internacionales o estar vendiendo la marca en sí. Entonces, sí me sorprendió bastante como la manera en que el señor que al final se hizo dueño de McDonald's, verdad, tomó todas las estrategias en juego y yo creo que ahí fue la clave de su éxito y de que se pudo adueñar de la empresa que él trató con los clientes, estudió los segmentos de mercado, trató con el personal que trabajaba en los restaurantes, hizo como un sendeo, verdad, de muchos factores. Entonces, él entendió la empresa, el producto, la marca, todo lo que hacía sentir a los clientes y eso fue ahí su éxito para adueñarse la empresa y pues ser la empresa exitosa que hoy es el día. Excelente, muchas gracias, Azucena. ¿Alguien más que nos quiera comentar? ¿Alguien más que nos quiera comentar? Díganos. Hola, hola. Hola, hola, licenciado. Díganme, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Creo que es una de mis películas favoritas, la he visto alrededor de unas seis veces. Muy bonita porque lo inspira a uno a emprender, a hacer algo grande, ¿verdad? Entonces, pero creo que lo más bonito de todo esto, este, se centra en el hecho de cómo, cómo dividieron, cómo hicieron un estudio para hacer que la atención fuera en poco tiempo. O sea, o sea, que en cinco minutos ya tuvieran la comida en la mesa, pues prácticamente, que fue lo que revolucionaron. Otra cosa bien importante, aparte de revolucionaron con el tiempo, fue, que se me olvidó la otra parte, pero, sí, lo que he encontrado importante es eso. Una parte que revolucionaron con el tiempo, la otra es que encontraron otros negocios dentro de eso, que fue el de hacer franquicia. Efectivamente. Vamos a acordar de las otras. Excelente, gracias, Osmani. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Daisy dice que nos va a comentar. La película era la de, ¿cómo se llama? Mister. Hola. Voy entrando ahorita, por eso no sé de cuál están hablando. Excelente, estamos hablando de la de McDonald's, de emprendedor. Ah, sí, la verdad que sí es muy interesante, este, de cómo él, él vio la oportunidad en el, en el negocio que tenían los, los hermanos. Entonces, veo yo que él se propuso en, en estudiar bien todo lo que ellos estaban haciendo y, como ellos le explicaron, entonces vio una oportunidad que sí podía, este, ir como mejorando los procesos, mejorando cada, cada, cada proceso que llevaban y así poder, este, ir expandiéndose en diferentes lugares. Y también la oportunidad que vieron de la franquicia, ya al final casi creo que era, fue también bastante interesante, ya que, este, fue una buena oportunidad para poder salir de donde él se, de donde él se encontraba, este, que ya no, no tenía solvencia económica. Y eso le ayudó a salir a flote también. Y, este, también nos deja una enseñanza para que podamos ser persistentes en cualquier negocio que queramos emprender y nos ayuda a, a perseverar siempre y lograr el objetivo que tengamos en mente, solamente. Excelente, excelente, gracias, Daisy, muy amable. Bien, la semana pasada creo que ya no nos dio el tiempo, ¿verdad? O será que hasta ahí lo quise dejar? El tiempo se acabó. Se nos va, muy rápido. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Donde alguien escribía por ahí en el grupo y obviamente hicimos toda una dinámica con respecto a los códigos rectilianos. Nos vendió los seguros. Se lo aseguro. Que usted y yo necesitamos, pero adicional le quiero dejar estos dos, que ahí sí ya no me alcanzó el tiempo. En el otro sí, la intención era dejarlos así, permítame el salvadoreñismo picado, ¿verdad? De que, ah, y qué más. En el otro sí era el negocio. Sí. Ok, pero ahora tenemos dos elementos más, el upselling. El upselling, por otro lado, o venta incrementable es aquel tipo de venta que, dado la interacción que tenemos con el cliente, obviamente, o el interés que tiene con el cliente por comprar un producto o servicio, se le propone ese mismo tipo de producto o servicio con presentaciones superiores. Las cuales compensan la diferencia de mayor precio con respecto a la primera elección. Por ejemplo, de este caso, cuando usted y yo compramos una hamburguesa, ¿qué saldrá más económico? Piénsalo un ratito. Que compremos dos, tres hamburguesas de las que valen dos veinti y algo, dos treinta, o que compremos una grande de triple K. En los lugares de comida rápida siempre le ofrecen como lo más grande, lo más extra, lo más, o sea, siempre ofrecen el producto superior. Creo que es el premium o el más caro, el que va agrandado y todo eso. Siempre, o sea, siempre es como, y uno, no, yo como poquito, yo quiero el econocombo, le dice uno. Exacto, pero ahora, relacione los precios, vaya, por ejemplo, el que usted acaba de mencionar, el econo. El econo vale dos y fracción, pongámoslo dos cincuenta, creo que vale menos, pero pongámoslo dos cincuenta. Tres econos significan, tres órdenes de papa, significan tres porciones de carne, significan seis porciones de pan, significan tres bebidas. Y si usted y yo pedimos una triple carne, vale ocho cincuenta a más, dependiendo del lugar, pero vale ocho cincuenta a más. Si usted observa, con lo poco, con los econos, con los tres econos, usted come más de lo que se come con una de estas hamburguesas de mayor precio. Pero viene el punto, entonces, ¿por qué los lugares nos venden de manera incremental? Por una razón, porque ese es el objetivo, el upselling. El upselling nos lleva al punto donde tenemos la versión básica, la versión intermedia, perdón, y la versión premium. ¿Cuál elige usted? ¿La básica, la intermedia o la premium? Bueno, mire, por cincuenta centavos más le agrandamos la bebida a tanto. Y lo gracioso es que la bebida tiene refil, independientemente del tamaño. Pero decimos, agrandemela, por favor. Y nos tomamos un vaso y ya nos regresamos por otro. Pero, ¿qué logró en este momento la empresa? Logró esos cincuenta centavos adicionales que usted y yo pagamos por haber agrandado la bebida y porque automáticamente no vamos a tomar más bebida. Entonces, ahí la empresa está ganando. Lo mismo debemos hacer usted y yo. Siempre debemos tener las opciones de básico, intermedio y premium. Y le estamos ofreciendo al cliente, quizá, y digo quizá, diferente producto, pero no tanto el diferente producto, sino la calidad del producto. Miguel, entonces, ¿eso significa que yo voy a vender un producto de mala calidad? No. Estamos hablando del mismo producto en cuanto a calidad, a duración, etcétera. Pero otro ejemplo de esto sería, usted y yo compramos una refrigeradora en una casa comercial. A, B, C, la casa comercial que sea. Y en esta casa comercial nos dicen, llevo garantía de un año. ¿Qué? Bueno, si usted quiere ponerle garantía extendida, usted pagaría cincuenta, cien dólares o más. Y venimos nosotros y decimos, sí, voy a pagar la garantía extendida. Y pagamos los cincuenta dólares, los cien dólares, etcétera, la cantidad que sea. Y nos damos cuenta que al final de la historia hemos pagado algo, y no estoy diciendo que está mal, sino que estoy diciendo, a veces lo hemos pagado innecesariamente, porque la vida útil del producto es de X tiempo. Y si el producto no le salió malo de fábrica, rara vez se le va a arruinar antes del tiempo. No estoy diciendo que no lo va a suceder. Digo, rara vez. ¿Qué logra la empresa? Obtener un beneficio extra al momento que le está vendiendo a usted una garantía superior. Después de ello está el cross-selling o la venta cruzada. Este es un elemento un poquito diferente. Por lo siguiente, ejemplo, yo estoy vendiendo teléfonos celulares, pero el teléfono no trae manos libres. Entonces, vengo y hago una venta cruzada, porque no es un protector, no es el vidrio templado, porque eso sería todavía parte del teléfono. Pero la venta cruzada es que vengo y le digo, mire, le estoy ofreciendo un manos libre Bluetooth. Y el manos libre Bluetooth que le estoy ofreciendo tiene características. Y ahí empiezo a cruzar las ventas. Lo ideal sería que usted y yo siempre estemos haciendo up-selling o cross-selling, donde usted y yo estemos incrementando venta o estemos cruzando venta. Para que el cliente diga, ok, me parece. Ejemplo de esto, para ya cerrar el tema. Up-selling. El cliente llegó por una camisa. Bueno, adicional, yo le vendo el pantalón. Adicional, le vendo los calcetines. Adicional, le vendo la camiseta por bajo. Todo eso es... Todavía entraría en el punto de up-selling, porque estamos incrementando. Venta cruzada ya sería algo totalmente diferente. Ejemplo, le vendo un reloj. Donde le digo, este reloj le quedaría bien con su atuendo. O con la famosa frase en inglés, ¿cómo se dice? Outfit. Gracias. Ya ven, todos nos actualizamos ya. Oh, estamos vendiendo la vestimenta. Y aquí viene el punto donde usted y yo necesitamos. Siempre estar haciendo up-selling y cross-selling. Esto no lo podemos dejar de hacer en ninguno de nuestros proyectos de emprendimiento, en ninguno de nuestros negocios. Porque el día que dejamos de hacerlo, provoca que obviamente tengamos un retroceso en el factor económico. Permítame un segundito que acabo de cometer un error acá. Ahora sí. Nos va a permitir proyectar. Entonces, también otro elemento que ustedes estaban hablando y se estaba mencionando era con respecto al marketing táctico. ¿Qué es esto del marketing táctico? Se comprende del principio de Inbound Marketing. Yo lo dije, acá voy a dar la introducción a lo que son 16 horas de formación. Inbound Marketing tiene que ver con estos cuatro elementos. El primer elemento debemos reconocer, usted y yo, que somos extraños a cualquier marca. Ejemplo de esto. ¿A qué se dedica? Y la voy a mencionar porque ya no existe en el mercado. ¿A qué se dedicaba la empresa AND1? O la famosa AND1. ¿No le suena? No, no le suena. AND1. AND1 era una empresa que hacía ropa específicamente para baloncesto. Y la utilizaba casi siempre toda la línea de la NBA, la AND1 o la AND1, como le llaman otros. Entonces, esta ropa se diseñaba exclusivamente para ellos. Cuando digo exclusivamente, todo amante de baloncesto iba a desear andar una sudadera, una calzoneta, una camisa de esta marca. A tal grado que la marca era algo reconocida, porque una camiseta de baloncesto de la marca AND1 andaba alrededor entre los 50 a los 70 dólares. Entonces, como que era un poquito exclusiva, ¿verdad? Un poquito de otro nivel. ¿Vieron por qué lo traigo a mención? Porque, por ejemplo, en este momento usted y yo somos extraños a esta marca. Y vuelvo a decirlo, la marca ya no existe, por eso la estoy mencionando con propiedad. Y pueden ver el documental que se encuentra en una plataforma de streaming que su inicial es la letra N. Entonces, ahí lo pueden ver, este documental. Y AND1 es una empresa que obviamente para ustedes, insisto, y para mí, completamente extraños. Ni sabíamos que existía. Hoy dijimos, ah, Miguel la mencionó. Y posiblemente hoy usted va a revisar y quizás tenga alguna ropa de AND1 y ni cuenta se había dado. Ok. Somos extraños a ellos. Pero después de ser extraños a la marca, viene el primer elemento del Inbound Marketing, que es atraer. En este momento es cuando yo ya empiezo a traerle a usted a mi marca. Cuando yo le digo, la empresa Los Tres Pollitos se dedica a todo. La empresa Los Tres Pollitos vende celulares. La empresa Los Tres Pollitos vende electrodomésticos. La empresa Los Tres Pollitos vende equipo de oficina. La empresa Los Tres Pollitos vende inmobiliaria. La empresa Los Tres Pollitos es sala de belleza. Es la, 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 la. Y empiezo a describirle qué hace la empresa. ¿A dónde lo voy a describir? Como recomendación sería lo ideal tener una página web Sería lo ideal Pero si no tenemos una página web Entonces vámonos y creemos un blog Miguel y todavía se utilizan los blogs Los blogs eran para la década de los 90, 2000 Ya en este momento ya los blogs ya no existen Los blogs siguen existiendo Y si no ve a cuántos de nosotros Buscamos información Y lo primero que nos aparece es la wiki Y lo primero que hacemos es darle clic en la wiki Copiamos la información de la wiki Y lo pegamos La wiki es no un blog tal cual Por eso se llama wiki Pero va en esta línea Los blogs iban en la línea O van en la línea donde usted está publicando diariamente Y la publicación que usted está haciendo diariamente Es para poder estar informando Y estar atrayendo a más visitantes Ya estoy entrando en el otro enlace Traer más visitantes Pero atraigo visitantes a través de palabras claves Palabras donde yo digo Ok, necesito atraer a los visitantes Por el color de camisa Ejemplo Este día está de moda el color negro en la camisa Y si usted viene con camisa color negro Le voy a hacer un 10% de descuento Miguel, eso sería una palabra clave Sí, descuento Sí, color de camisa Sí, porcentaje Etcétera Todos estos elementos que puedan atraer más clientes Yo los debo utilizar Y a través de qué medios lo voy a utilizar Tal cual los medios sociales Fue interesante para su servidor Que el día de ahora Después de hace como cuatro años Que compré un producto Y el día de hoy Me mandan un mensaje Y me dicen Tenemos a disposición este producto Cuatro años después Se nota que yo no cambio mi número de teléfono ¿Verdad? Pero imagínese cuánto tiempo después Me mandan información A tal grado que me pareció tan buena la información Que termino consultando por un producto Y le digo ¿Y este producto qué precio tiene? Y este producto me Era equipo tecnológico Me soporta esto Esto y esto y esto y esto y esto Sí, le soporta todo eso Y adicional La, 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 la Tengo cita con ellos Para el fin de semana Y creo que voy a ir A comprar este producto Cuatro años después ¿A través de qué llegó? Medios sociales ¿Por qué? Porque eso es lo que usted y yo Debemos hacer A traer Si no nos compró en el momento Tranquilo Posiblemente nos va a comprar Cuatro años después Lo que estoy mencionando en este momento Y esto nos permite tener visitas Las visitas son De lo mejor que puede haber ¿Por qué es de lo mejor que puede haber una visita? Porque la visita Después la podemos convertir en un prospecto Me estoy adelantando Pero Debo hacerlo Necesito la visita Feo a la comparación que voy a hacer Pero necesito mencionarla Por ejemplo ¿Cuántos hemos ido a un funeral? Valga la redundancia En una funeraria ¿Cuántos hemos anotado nuestro nombre En el libro de visita? Y hemos dejado nuestro correo Y nuestro número de teléfono Ay yo Así verdad Nos engañaron vilmente Dejando el ¿Cómo se llama? El pésame Escriba su pésame acá Nos engañaron Y lo hablo con propiedad Porque Capacito varias funerarias En el país Entonces y así Nos extrajeron el correo Nos extrajeron la información Y nos dice Es que le vamos a hacer llegar A su correo electrónico La tarjetita de agradecimiento Por su visita De parte de los condolientes Y felizmente damos El correo electrónico Y de verdad Nos lo hacen llegar Pero a la semana Nos hacen llegar La oferta Del servicio Que ellos Están Valga la redundancia Sirviendo U ofertando Esto Está provocando Que usted y yo Pasemos de ser Un visitante A ser un posible prospecto Dice Inbound Marketing Que usted y yo Tenemos Las diferentes Opciones Para hacerlo La primera Que llenen un formulario Ya le mencioné No llenamos un formulario Sino que dejamos Nuestras condolencias Con un correo electrónico Con un número de teléfono Tal cual Como que estuviéramos Llenando Un formulario Porque nos sacaron Los datos Que ellos necesitan Siguiente Llamados a la acción Los llamados a la acción Son indispensables Porque yo puedo tener La mejor Campaña publicitaria En marketing digital Puedo estar Invirtiendo Miles de dólares Por no decir Millones de dólares Si usted lo quiere Pero si yo no hago Un llamado A la acción De compra No sirve de nada Todo lo que yo Estoy invirtiendo Porque obviamente Yo tengo que decirle Ok Esta oferta Solo para usted Aproveche Hoy Ese hoy Le está diciendo Hoy Es el llamado A la acción Cómprenlo hoy Si no usted pierde La oferta Y ese hoy Es un presente Continuo Que hoy Mañana va a ser hoy Pasado va a ser hoy Y así sucesivamente La otra semana Va a ser Hoy Como un presente Continuo Pero está logrando Hacer una llamada A la acción Y como tercer elemento Las famosas Landing page La landing page No es más Que una página web Lo único que se conoce Como landing page Porque es una pista De aterrizaje Vieron mi información Vieron mi publicación En Facebook Vieron mi publicación En Mi historia En mi estado De Whatsapp Vieron mi publicación En Instagram Vieron La 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 Todo lo que usted quiera Lo vieron Por todos los medios El problema Acá se da En lo siguiente Que la mayoría De nosotros Seguimos vendiendo A través De esta plataforma La plataforma De Facebook La plataforma De Instagram La plataforma De TikTok Whatsapp Business Whatsapp Normal Etcétera Son tal cual Plataformas Para atraer Y para llevar A nuestro prospecto A nuestro visitante A la landing page En la landing page Ya dije Puede ser un blog O puede ser Una página web Como tal En este caso Esta página Tiene como objetivo Principal Informarle A nuestro visitante Todos los productos Que tener Ejemplo de esto Claudia En su caso Claudia Confírmeme Lo que Voy a preguntarle Usted vende Apartamentos Casas ¿Y qué más? Se nos fue Claudia Linda Azucena Dígan Es que Yo creo Que la compañera Claudia Dijo que iba A estar Escuchando Pero no iba A estar Muy atenta Por una reunión De trabajo Algo así Perdón No he revisado En el caso Dígame Hoy sí Glenda ¿Qué vende usted Glenda? Pues De todo Un poco Pasteles Galletas Postres Alfajores De todos Esos productos De todos Pues Cheesecake Tres leches Budín Quesadilla También hacemos Hacemos Mesas Para Fiesta Mesas De postres Para los eventos Digamos Cupcakes Si piden Galletitas Personalizadas Y se monta La Mesa De postres Excelente Le pregunto Esto Por lo siguiente Ahora Imagínese Una página Web Glenda En su caso Su página Web Con lo principal Que es Postres Por ejemplo Pasteles Repostería Etcétera Y sobre esta Página web Usted tiene Lo que se conoce En el punto De marketing Lo que se conoce Como una sombría La sombría Es todos Los productos Que usted vende Y aquí viene El punto De la descripción Por ejemplo Glenda Usted me dice Nosotros vendemos Pasteles Pero el pastel Lo vendemos En remojo De leche Lo vendemos En remojo De De café De moca Etcétera Y explico Que es El remojo De leche Explico Que es El remojo De café Etcétera Lo vendemos Con Crema Pastelera Caramelo Chocolate Relleno De fruta Y explico Todos estos Elementos No sé Si me estoy dando Entender Yo no lo puedo Hacer en facebook Yo no lo puedo Hacer a través De toda la Información De whatsapp Etcétera Pero si lo puedo Hacer A través De mi página web Donde yo puedo Tener toda mi Información Y por eso se conoce Como la famosa Landing page Es la pista De aterrizaje Si O sea Tengo todos Estos elementos Y viene De facebook Y aterriza Y acá se da cuenta Que yo no solamente Vendo Pasteles Sino que también Yo me dedico A Todos los demás Elementos De esta manera Y se describe todo Digamos Y se describe todo De esta manera Es que sacamos A la persona De su zona De confort Donde está diciendo Ah no Aquí lo que quieren Es venderme Si le queremos Vender Pero le vamos A vender Con conocimiento Que conozca Del producto Que conozca Lo que le estamos Ofreciendo Y que después Nos compre Y obvio La meta Es que nos compre Bastante No solamente Que nos compre Un pastelito Sino que Conozca Y diga Ah También le puedo Agregar Las velitas También puedo Agregar También puedo Agregar También puedo Agregar Volvemos Volvemos A los dos Principios Que vimos Hace un momento El upselling Y el crossselling Y vamos Agregando Poco a poco Por lo tanto Necesitamos Todos Y como recomendación Si usted me dice Miguel Yo no tengo El presupuesto Para hacer Una página web Entonces Hagamos un blog El blog Tiene un costo Cero Las páginas web También Hay costos Ceros De página web Si usted me dice No pero es que lo ideal Sería que yo tenga Un dominio Que yo tenga Todo Si Sería lo ideal Pero para iniciar Necesitamos Simplemente Redireccionarlo Y de facebook Le ponemos El url Al darle click Automáticamente Se va A nuestra landing page Y en ese momento Es cuando podemos Tener Un mejor objetivo De venta Y ya de ahí Vienen los Prospectos Los prospectos Los necesitamos ¿Por qué Necesitamos Los prospectos? Hasta acá Pasó de ser Un extraño A ser un visitante Ahora Ya lo tengo Como un prospecto Un posible Comprador Pero en este momento Es cuando Él puede Regresar A su cerebro Context Y lo perdimos Es en este momento Que yo debo Enfocarme Muchísimo En los códigos Rectilianos Y no Dejarlos Salir De allí Necesito Volver A traerlo Al código Rectiliano Al cerebro Rectil O como mínimo Al cerebro Límbico ¿Por qué? Porque si yo Lo llevo A estos dos elementos Estoy logrando Que mi prospecto Se convierta En un cierre De venta Y el cierre De venta Se puede dar A través De los E-mails A través Del e-mail Que usted dejó Se puede desarrollar Un cierre De venta ¿Por qué? Porque usted y yo Dejamos El correo Electrónico Y cuando nos Mandan La información Decimos Si estoy de acuerdo Si me parece Si me gustó Y por lo tanto Puedo Comprar El producto O el servicio Los workflops O los flujos Que se tienen Que dar En los procesos De trabajo A tal grado De los workflops Un ejemplo fue El caso De McDonald's Si ustedes recuerdan Los que vieron La película Ellos se van A una cancha De baloncesto Y empiezan A practicar Aún el giro Que iban a dar Cuántos segundos Le iba a llevar Cada uno De los elementos Estos workflops Es lo que usted Y yo Necesitamos saber Quien me puede Llevar el producto Quien me puede Distribuir Quien puede Quien hace esto Quien hace lo otro Y por eso Dijo Steve Jobs Nosotros nos rodeamos De gente especialista En el área Porque ellos Son los que van A hacer el trabajo De mejor manera La administración De los prospectos Es importante Usted y yo Necesitamos Estar administrando Los prospectos El problema Está que cuando Descuidamos Uno de los prospectos Automáticamente Él se va Lo perdemos Y decimos No importa Se fue uno Viene en mil Lastimosamente Hoy con el mercado Tan competitivo Que tenemos No podemos Descuidar a ninguno A platicar hoy Con un Una persona Que tiene venta De llantas Y me dice Me toca Chinchinearlos Me toca Atenderlos De la mejor manera A veces Porque vende Nuevas y usadas A veces Una llanta usada Le sale mala Y me la traen Y me toca Cambiársela Y le doy Otra llanta Usada Pero nuevamente Y le doy Y eso no provoca Pérdida Si provoca Pérdida Pero me compran Hasta diez llantas Para camión De una sola vez Entonces ¿Qué me toca? Estarlos Chinchineando Con tal de que Se queden conmigo Y no se vayan Con la competencia Eso es lo que hacemos Con el prospecto Eso es lo que debemos Hacer con el cliente Estarlo chinchineando Con tal de que Nos siga comprando Y ahí viene La integración Del CRM Que esto es La integración De todas las redes sociales Y ya veíamos Algunos ejemplos De cómo la podemos Integrar A través de GetResponse A través de Malchip A través de Otras plataformas Que podemos ir Integrando Toda nuestra Comunicación De redes Sociales Y aquí Cuando ya Logramos la venta Obtenemos Un cliente Pero este cliente Necesitamos Pasarlo Al último elemento De color morado Que este cliente Se nos convierta En un promotor De nuestra marca Que este cliente Diga Ah no Vayan donde Glenda Porque Glenda Hace Excelentes pasteles Que recomienden Los pasteles Si O sea Vayan donde ella Y empiece a recomendar Y empiece a decir En el evento Que estuvimos Nos atendió De calidad Y esto Es lo que usted Dicho Necesitamos En los clientes Por favor Cuando usted Este creando Contenido Cree contenido Inteligente Contenido Que sea útil Por ejemplo En este caso Si yo le digo Mire Fíjese que Mi empresa Es la fabricación De calzado Que contenido Inteligente Sería en la fabricación De calzado Saben ustedes Como se le llama Al cuero Que no es brilloso Ni idea La verdad La mayoría Lo conocemos Como cuero Reversible Pero es más simple Se llama Cuero crudo Nada más Así se conoce Pero si yo le digo Le estoy vendiendo Zapatos O calzado De cuero crudo Exclusivo Para usted Usted y yo Nos hubiéramos quedado Nos quedamos con Y que es eso Del cuero crudo Por eso La mayoría Le puso Cuero Reversible ¿Por qué? Porque obviamente No ha tenido Ningún tratamiento Y por lo tanto Es el que Aún Para limpiarlo Cuesta más Es uno Tipo gamusa Vaya Para que Lo reconozcamos Y nos venden Un Químico especial Para la limpieza De ello Para que no se nos Dañe tan rápidamente Pero el tratamiento De este cuero También provoca Que haya una venta Ampliada Donde le vendí El calzado Pero adicional Le vendo La espuma Especial Para limpiarlo Adicional Le vendo La franela Adicional No sé si me estoy Dando a entender Y volvemos Al punto Donde estamos Deleitando Y estamos creando Contenido En nuestra Landing page Que sea útil Para el cliente Y obviamente Lleguemos A un momento De una comunicación A través De mensajería Social Emote Donde nos estamos Comunicando con ellos Donde estamos teniendo Una relación Que nos favorezca A todos Y por lo tanto Ellos se convierten En promotores Exclusivos De nuestra marca ¿Le tenemos Que pagar algo? No, no le pagamos Ni un cinco Sino que simplemente Ellos Voluntariamente Por el servicio Y la calidad Del producto Que estamos ofreciendo Se hacen Promotores nuestros Preguntas Comentarios Quejas Reclamos Hasta este momento Hola Hola Que es Muy interesante La clase Hasta ahorita Gracias Daisy Lo ideal Sería Cuando Para atraer Clientes Es como Llenar Como una Fichita No sé Si sería Sería bueno Enviarles Como una Fichita Cuando nos Contacten Así Por primera Vez Para que nos Llenen Con sus Datos O sea Correo Número de Teléfono Si Sería lo Ideal Tener un Formulario Básico Hay Formularios En Facebook Hay Formularios En Facebook Y hay Formularios Podemos Hacerlo En Google Form Más Rápido O sea El objetivo Es que En cinco Preguntas Máximo Le saquemos Toda la Información Que necesitamos Gracias Buenas Otra Pregunta Comentario Quizás Regresando Un poquito Al Upselling Pero yo Que una De No sé Si Cuenta Como ejemplo No vamos A decir Marcas Como dice Miguel Pero hay Restaurantes E incluso Cafeterías En donde Venden Las bebidas Agrandadas Que le dicen Y no sé Si ustedes Han visto Pero usualmente Aparecen Como en las Redes Sociales ¿Verdad? Cuando Gente Común y Corriente Clientes Como nosotros Hacen la Comparación De si El líquido Que viene En el vaso Súper Más Grande Cabe En el vasito Más Pequeño Y resulta Y resulta Que cabe En el vasito Más Pequeño Entonces No sé Si ahí Eso Como esos Ejemplos Cuenta Como una Especie De Upselling Porque O sea Se está Pagando Un precio Alto Y al Final La cantidad De Líquido En este Caso Que se está Ingeriendo Al final Termina Haciendo Lo mismo O tipo Cuando nos Dicen Papitas Agrandadas O sea No creo Que haga Mucho La diferencia Pero O sea Uno De cliente La verdad Es que No anda Analizando Eso Al momento De Consumir Entonces Ah sí Entonces Ahí nos Estafan Todos También Gracias Azucena ¿Alguien más Que nos Quiera Comentar? Buenas Noches Buenas Noches Miren Está Relacionado Todo esto Con La Victata Yo sé Que Hoy en Día La manera Más Fácil De Recoger Los Datos De Uno Entrar En Una Red Wifi Gratis Porque Es Lo que Le piden El Correo Eso Y Llega A ser Una Parte De De Bases De Datos De Ellos Verdad Gracias Miren Muy buen Ejemplo Muy buen Ejemplo Miren De hecho Cuando Usted Y yo Nos Conectamos En Lo Llevo Dentro Lo Primero Que Nos Dice Que Lo Validemos Con Nuestro Facebook O Con Un Correo Electrónico Entonces Desde ahí Pues En El Caso De La Big Data O La Base De Datos Lo Están Están Recopilando Nuestra Información Ya De Inteligencia Artificial Verdad Si Entraría Un poquito En esa Línea Donde Ya Ellos Obtienen Nuestra Información Diplomáticamente Y Voluntariamente Se Le hemos Dado Nosotros Todo Buenas Noches Gracias Gracias Miren También Creo Que Cuando A veces Le piden Que llenen Encuesta En los lugares De comida Y que le van A dar Si usted Llenan la encuesta Por ejemplo Un postre O le van A dar Otra Porción Más De algo O una Papa Gratis O no sé O una Bebida Entonces También Eso Usted Llena la encuesta Para ver Cómo sube el servicio Le piden Todos los datos ¿Verdad? Y le dan Como Por llenar La encuesta Un Algo Vea Regalado Se supone O algo así Efectivamente Es otra forma Donde nos sacan La información O sea Las empresas Son muy Muy astutas Y usted y yo Debemos ser muy astutos En el libro De las 22 leyes Inmutables del marketing Dice que usted y yo Debemos Imitar Al líder Debemos copiar Lo que ellos Están haciendo Para que nosotros También podamos Tener éxito Eileen Nos iba a decir algo No Ok Yo vi que levantó La mano Por eso dije Bien ¿Alguien más Que nos va a comentar? Vamos bien Entonces Ok Era la pausa Para Arrancar Con Lo que tenemos ¿Qué es El Inbound Marketing Entonces Como les repito No procuro Definirlo Todo Acá Por el hecho De que es Todo una Sesión De 16 horas Es una estrategia Que se basa En atraer clientes Con contenido útil Y relevante Agregado Valor En cada una De las etapas Del recorrido Del comprador Con el Inbound Marketing Los clientes Potenciales Encuentran Tu empresa A través De distintos Canales Como los Blogs Motones De búsqueda Y redes Sociales Necesitamos Utilizar El Inbound Marketing Es Indispensable Usted y yo No nos podemos Desligar de esto Necesitamos Esos cuatro Pasos Si usted me dice Miguel Esos cuatro Pasos ¿Se pueden Suprimir Algunos? Si se pudieran Suprimir Yo no le voy a Decir que no Pero Se suprime Dependiendo Del cliente Al que Estemos Tratando Y dependiendo De la necesidad Del cliente Porque En algunas Ocasiones Usted y yo Ya somos clientes De una marca Específico Si yo le digo Mire Y usted ¿A dónde Prefieren Comer Hamburguesas? Posiblemente Usted me va a Decir La de la Letra Dorada Son las Más ricas Que hay Posiblemente Usted me dirá La de una Niña Son las Más ricas Que hay Posiblemente Usted me dirá No La de una Corona Son las Más ricas Que hay Cada uno De nosotros Ya fuimos Atraídos Por ellos A tal grado Que en el momento Que nos atrajeron Nos llevaron Compramos Y hoy decimos Es que las papas De este lugar Saben ABC La Ambornieza Del otro lugar Sabe De este Y de esta Manera Y ya Nos atrajeron A tal A tal punto Que cuando Llega Tengo ganas Tengo ganas De una Hamburguesa Y hoy Tengo ganas De comida Rápida Así es Que vamos Comprémoslo Y todos Los que vamos En el vehículo Terminamos Comiendo El mismo Producto ¿Por qué? Porque ya Nos convencieron Y ya Están En el momento De la Conversión Simplemente Por lo tanto Usted y yo Necesitamos Lograr eso Lograr Que en los Motores de Búsqueda Usted y yo Aparezcamos En los Primeros Diez Miguel ¿Eso se puede Dar de manera Orgánica? Sí Se puede Dar de manera Orgánica ¿Cuánto tiempo Va a tardar Para que usted Aparezca en los Primeros Diez? Dependerá De cuánto Tráfico Usted genere Posiblemente Usted aparezca En los Primeros Diez En cuestión De un Mes Y genera Bastante Tráfico Si usted No genera Mucho Tráfico Posiblemente Le tarde Seis Meses Si usted Genera Menos Tráfico Posiblemente Le lleve Un año Y si yo Estoy pagando Hay más Opción De que yo Aparezca En los Primeros Diez Efectivamente En la medida Que usted Vaya pagando Hay La alternativa De que usted Aparezca Más Rápido En los Primeros Diez De los Motores De búsqueda Y por Consiguiente En las Redes Sociales Usted Sea De los Primeros Que va Apareciendo Y sea De los Que están Arriba En La búsqueda Y en En los Comentarios De todos Los Prospectos Preguntas No No me Quede Congelado Estoy esperando Que me Pregunte No En 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 Los Personas Todo Bien Ok Bien Eso es lo que tengo para hoy Por eso estaba Dándole espacio para preguntas Porque lo que viene el día de mañana Ya es Un poquito Todo ha estado interesante Bueno creo yo Yo creo que todo ha estado interesante Pero lo que viene el día de mañana Es un poquito más de profundidad En todos Estos Elementos Y como Es la Aplicación Ya A través De algo que se conoce Como Buyer Persona No hay preguntas Comentarios En definitiva Todo es muy interesante Gracias Antonin Ya sabe Que carrera Estudiar Ok Pregunta O comentario No hay Bien De mi parte Entonces Un placer Ya que no No me quieren comentar Nada más Un placer Estar con ustedes Una noche más Insisto No 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 entro al Buyer Persona Con el Buyer Persona Debo explicarlo Tal cual En un promedio De 45 minutos Entonces Si empiezo a explicarlo Nos vamos a quedar Cortados Solamente Le pido de favor Que investigue Que es Buyer Persona O si ya lo leyó En la plataforma Excelente Como anuncio También Por favor Hacer Los laboratorios De la plataforma Espero que vayamos Al día Ya en este momento Tendremos Tendríamos que haber hecho Dos laboratorios Y hoy vamos a la semana Tres Eso significa Que debemos hacer El tercer laboratorio Si usted puede adelantar Con el cuarto De una sola vez Sería Excelente Sería lo ideal Entonces Por favor Le pido Avancemos Con Todo Lo de la Plataforma Y por favor Investiguemos Que es Buyer Persona Investiguémoslo Mañana Arrancamos En discusión De Que es El Buyer Persona Como lo hemos Entendido Como lo vamos A aplicar Y el día De mañana Hacemos Un ejemplo De un Buyer Persona Para poder Trabajarlo Después Muchas gracias Laura Feliz noche A todos Cuídense Nos vemos Mañana Gracias Feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz noche Buenas noches Buenas noches Bien Feliz noche Feliz noche Buenas noches Aileen Hoy se va a desconectar Rápido Ya vi Nos vamos a quedar Con Cristian A ver si Si dejamos Tarea Bien Buenas noches A todos Cuídense Buenas noches Nos vemos Mañana Dios mediante Dios Primera Si También Hay Parra Más Solita Con Oscuro Y Vamos a estar Llego Depende Tu abuela Mi Buenas noches Salud Estamos 크비 Gracias.